Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tarot del Girasol. Pues hoy estamos cerrando nuestro mes. Hoy termina el mes de febrero y vamos a ver qué es lo que el tarot le quiere decir a las personas que tuvieron a bien entrar en este momento. Esta lectura no va a tener opciones. Esta lectura me va a describir una situación que alguien de las personas que están viendo esta lectura le va a llegar, que te va a dar a conocer un mensaje, es una señal que tú estás esperando. Entonces vamos a ver qué es lo que nos platica el tarot el día de hoy para ti, que sentiste interés de venir a esta lectura. Vamos a ver primero cómo está tu energía con el tarot de Marsella, con los arcanos mayores del tarot de Marsella. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta esta lectura. Te comento que el pasado primero de febrero abrí otro canal que se llama Con la actitud del girasol y que ahí puedes encontrar mucha información que te puede servir cuando tú estás atravesando por un momento complicado de relaciones de pareja. Entonces te invito a visitar el canal. Aquí en la descripción del video vas a encontrar el link para que no te cueste trabajo encontrarlo, pero te repito, se llama Con la actitud del girasol. Por otro lado, si tú quieres una lectura personalizada, ya está abierta la opción de Paypal. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con tu lectura. Vamos a ver qué nos quiere contar el tarot a las personitas que están viendo este video. Que te repito, no es de opciones, es lo que te quiera decir para ti que veniste a verlo. Tenemos el mundo, tenemos la justicia y tenemos el colgado. Vamos a ver qué más nos dice el tarot de Egipcio. Ya sabes que coloco todas las cartas y comienzo a barajar. Comienzo a explicar, perdón. Comienzo a barajar. Yo te pido que no pienses en nada, que dejes que el tarot te sorprenda con la información que te quiera dar el día de hoy. Déjate fluir. Permite que sea el tarot quien te hable de lo que tú necesitas saber. Vamos a hacer un corte. Y las cartas las vamos a sacar de aquí. Tenemos la duplicidad. Tenemos el regreso. Y tenemos el prodigio. De una vez te voy a sacar tu carta. Consejo, tú sabes que las cartas las voy a sacar de aquí. Pero el corte te lo voy a explicar porque el corte es tuyo y me da la tendencia general de esta lectura. Vamos a ver. En lo relativo a tu energía con la que tú estás vibrando en este momento, tenemos en primer término la carta del mundo. Y la carta del mundo me habla de un aprendizaje. Tú has vivido una situación complicada que muchas veces te ha mantenido indeciso, que no has sabido qué hacer. Hay ocasiones en que quieres avanzar en esa situación que te está preocupando y otras en las que quieres salir corriendo y alejarte. Entonces creo que por fin el día de hoy tú has completado ese ciclo de aprendizaje, porque cuando nos sale la carta del mundo estamos hablando de que ya pasamos por todo lo que teníamos que vivir y ya aprendimos o por lo menos ya debimos aprender. El hecho de que me salga el mundo al lado de la justicia me habla que aquí hubo una lección de vida importante que tal vez pudo ser dolorosa, pero era algo que tu poder superior o la fuerza superior en la que tú creas te estuvo predestinando como para que tú tuvieras un entrenamiento de vida y salieras fortalecido. Sin embargo, con todo y que ha habido una lección importante y con todo que yo veo que puede haber un aprendizaje, hay algo que tenemos que hacer y que implica un sacrificio. Y que en el momento en el que tú realices o estés dispuesto a hacer ese sacrificio, creo que se puede dar un milagro. ¿Por qué te estoy hablando de un milagro? Porque tenemos la carta del prodigio en el corte. En el corte tenemos el prodigio. El corte me habla de esa duplicidad donde a veces yo pensaba de una determinada manera y en otras ocasiones pensaba de una manera totalmente contraria. Y creo que estoy queriendo retornar. Es decir, cerré un ciclo, pero quiero empezar uno nuevo. Y ese nuevo implica que yo tengo que hacer algún sacrificio, tengo que hacer algún cambio importante en mi vida y que el milagro que yo estoy esperando, ese prodigio que estoy esperando se va a dar. ¿Por qué te hablo de ese prodigio? Perdón que toso. Es que de pronto como que empiezo a hablar demasiado fuerte y como que me falta el aire en los pulmones. Entonces, creo que aquí va a haber un milagro. Y lo que te están diciendo, tú tienes que hacer cambios importantes, tú tienes que realizar algún sacrificio que tiene que ver con aquello que te está interesando. Pero además, los ángeles te están diciendo, ten confianza. Además, déjame decirte que tal vez no lo aclaré hace un momento, pero todas las lecturas están encaminadas al amor. Entonces, pudiste haber estado indecisa entre abandonar y bajar los brazos en relación con una relación de pareja. Ahora ya aprendiste, ya sabes que lo que quieres es retornar. Y aquí te están diciendo, esto que tú viviste fue una lección del destino. Pero ahora, para que se dé el milagro que tú quieres, tú tienes que hacer un sacrificio. Tú tienes que pagar un precio. Y ese precio me parece que tú vas a estar dispuesto a pagarlo porque tenemos la carta del prodigio que me habla de que ese milagro se va a dar. Pero independientemente del trabajo interior y del trabajo exterior que tú tengas que hacer en relación con esta situación, pues tú tienes que tener fe y tienes que tener confianza. Y es que si tú crees en un poder superior, y a mí me parece que sí, porque si no, no estarías en una lectura de este tipo. Para poder estar en una lectura de tarot, es necesario creer en algo, en algo que no podemos ver, en algo que no sabemos ni siquiera bien a bien cómo es o qué es, pero sabemos que existe algo superior a nosotros. Entonces, tú crees en algo y por eso estás aquí, porque sientes que a través de las cartas ese poder superior te va a hablar. Y ese poder superior te está diciendo, sí, es una lección de vida y para ti viene un milagro, pero tienes que tener fe, tienes que tener confianza. La fe es la ausencia de miedo. Entonces tú haz ese sacrificio que tienes que hacer con gusto, porque seguramente tu esfuerzo va a ser recompensado con este milagro. Ahora, este corte que nos está saliendo, nos está diciendo lo que tú quieres implica un riesgo. Sin embargo, es tu deseo, es un deseo que tú tienes en el corazón. Fíjate aquí cómo este loco, que aquí se llama el regreso, está parado sobre un cocodrilo. Evidentemente es peligroso, sin embargo, está asumiendo ese riesgo para poder llegar al lugar que necesita llegar. Y luego tenemos la carta del milagro o la carta del prodigio. Aquello que tú pensabas que no se podía cumplir, se va a cumplir, se va a cumplir. Y a mí me encanta que tengamos este final en este corte. Ahora vamos a ver qué más detalles nos da el tarot con respecto a esta situación que tú estás viviendo. Tenemos el emperador. Tenemos el asesoramiento. Tenemos la carta del patrimonio. Tenemos la duplicidad. Tenemos el ermitaño. Tenemos la carta de la preeminencia. Tenemos la recapacitación. Tenemos el triunfo, que es la carta del carro, el arcano mayor del carro. Y tenemos la generosidad. Y en el fondo de la lectura nos está quedando la carta de la vehemencia. A ver, ¿de qué me está hablando esta situación? En la primera línea yo te estoy viendo que tú tenías que complementar un ciclo, porque en algunos de los casos las personas que están viendo esta lectura no habían querido escuchar ninguna otra voz. Creo que en ese ánimo de nosotros querer hacer las cosas a nuestro modo y siguiendo nuestro instinto o persiguiendo nuestros sueños, muchas veces esto es correcto. Es correcto que tú sigas a tu intuición, que sigas lo que tu corazón te dice. Pero también hay ocasiones en las que el corazón te dice algo que tú sabes que no le viene bien a tu vida. Y creo que tú le habías estado dando la espalda a los consejos que te pudieron haber estado dando. Creo que tú estabas cerrado a cualquier sugerencia o cualquier opinión, a cualquier consejo. Y creo que la vida te ha colocado en una posición, te ha dado una lección muy grande que te ha hecho recapacitar. ¿Por qué? Porque en algún momento de tu vida tú pudiste haber sido soberbio para poder escuchar los consejos de una persona bien intencionada que quiso hacerte recapacitar anteriormente y no la habías querido escuchar. Y muchas veces la vida, fíjate que hay un meme que a mí me gusta mucho y dice la vida es tan buena maestra que cuando tú no aprendes la lección te la repite hasta que aprendes. Y creo que tú estabas cerrado a las opciones, cerrado a las opiniones, cerrado a los consejos, montado en tu propia versión de lo que estaba pasando y en lo que tú querías que ocurriera y no estabas escuchando. Pero ahora has recapacitado. ¿Por qué? Porque la vida te puso una lección y esa lección fue dolorosa de aprender. Creo que te tuviste que haber dado un porrazo frente a la pared para poderte dar cuenta de que las personas que estaban opinando con respecto a esa situación eran bien intencionales. Ahora, aquí creo que la situación tiene que ver con una persona que estaba muy instalada en su posición de emperador. Tú estabas instalada en esa posición respecto de los consejos que te estaban dando. ¿Por qué? Porque seguramente cuando alguien te decía es que esa persona te está tratando mal, tú lo que pensabas era que esa persona envidiaba tu situación o que te lo te lo decía porque no quería que fueras feliz, pero estabas tú cerrado a esa a esos comentarios. Pero creo que la persona que es de tu interés emocional te estaba tratando mal y si te estaba tratando mal. ¿Por qué? Porque se estaba comportando como un tirano contigo. Tenemos el emperador, pero con la carta de la preeminencia me habla de un emperador déspota, un emperador soberbio, un emperador que no da lugar al diálogo, que se hace lo que se dice en los tiempos que él quiere que se haga. Y creo que tú ya has visto que esta es la actitud de esta persona. Creo que se te ha caído la venda de los ojos y ahora tú estás recapacitando. Ahora tú has hecho un análisis profundo de las cosas y creo que este análisis te ha llevado a escuchar las opiniones de los demás. Ahora sabes que no te lo dicen porque te quieren molestar. Ahora sabes que no te lo dicen porque quieran algún mal para ti. Al contrario, las personas que te estaban aconsejando te estaban hablando de eso porque querían evitarte un mal, querían evitarte una situación incómoda en tu vida. Y ahora creo que ya lo puedes analizar. Creo que ya lo hiciste una introspección y creo que el cambio de actitud que tú estás teniendo, pues te va a conducir a un éxito porque tenemos la carta del carro. Ahora ya no quiero estar así cerrado a lo que me dicen. Escucho opiniones porque dicen que el que no oye consejos no llega viejo. Entonces creo que tú vas a escuchar consejos, los vas a interiorizar y en el momento en el que los interiorizas, tomas el control de tu vida y tienes un éxito. Además, también creo que lo que te están diciendo en relación con esta persona te ha servido para escucharlo, para escuchar ese consejo en el que seguramente te estaban pidiendo que tú te alejaras para ver cómo reaccionaba esa persona. Tú te estás alejando y este alejamiento te está trayendo un premio. Viene para ti un triunfo con esta situación. Viene el logro de un objetivo que tal vez durante mucho tiempo al haber estado aferrado a permanecer, a pesar de que las demás personas te decían no, tú tienes que alejarte de esa persona porque te está tratando mal y ahora esa distancia que tú ya estás poniendo porque tú ya aprendiste la lección, pues te va a traer un triunfo. Para algunos casos, las personas que están escuchando, bueno, pues van a conseguir un cambio de actitud en esa persona con respecto a ti, pero para otros casos creo que tu decisión de alejarte de esa persona pues va a ser definitiva y eso te va a llevar a un lugar más, pues más positivo para ti. Esto evidentemente implica un sacrificio, el tener que ver las cosas desde todos los ángulos, el poder reconocer que lo que yo digo no necesariamente es la verdad universal, sino que es algo que tiene muchos ángulos y que tiene muchos puntos de vista. Creo que tú en este momento vas a comenzar a construir. Aquí nos habla de patrimonio, pero creo que con el triunfo que viene para ti, tú vas a empezar a construir una relación más sólida, más estable, porque puede ser que en algunos casos ese milagro del que nos hablaba el corte tenga que ver con la construcción de una relación estable que la otra persona no nos había querido dar y ahora va a estar dispuesto. ¿Por qué? Porque ya sintió nuestra ausencia, porque ya vio que tomamos el control de nuestra vida y porque no nos quiere perder. Entonces ahora va a querer construir un patrimonio con nosotros y ahora creo que quien va a dudar eres tú. Ahora creo que quien va a dudar eres tú. Creo que finalmente pueden llegar a un arreglo en esta situación, porque mira, el ser humano así es. Tú estás tras tras un sueño, tras un deseo o queriendo que una persona forme parte de tu vida y cuando esa persona viene, pues resulta que ya no es lo mismo, que ya no queremos lo mismo, que ya comenzamos a tener dudas, porque la duplicidad me habla de tener dudas en una situación, pero finalmente creo que se puede dar una armonía en la situación. Fíjate que aquí nos sale la carta de la vemencia y la vemencia yo lo tomaría como un consejo a contrario senso. ¿Qué significa esto? Que aquí vemos a una persona que está castigando a otra. Yo te diría que contrario a lo que nos está diciendo esta carta, el tarot es lo que te está pidiendo que evites. Te dice, mira, si tú le vas a dar una oportunidad a esta persona, hazlo con vemencia, pero la vemencia tiene que ver con la pasión, por la energía que vas a poner aquí y no por el castigo o la revancha que pudieras tener. Ahora, en el caso de que tú decidas, decidas alejarte de esa persona, porque te repito, al ser una lectura general, por mucho que no vaya dirigido a alguien, a algunos les va a aplicar en un sentido y a otros en otro. Y creo que esta distancia te da un éxito porque finalmente hay dudas en ti y que esta generosidad podría ser contigo misma. Entonces, sea cual sea la postura que tú adoptes, hazlo con pasión, hazlo con vehemencia, porque cuando tú le pones pasión a las cosas, estás poniendo ahí tu energía y donde tú pones tu energía se cumplen los objetivos. Confía, 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 confía. Todo lo que pasa es perfecto, todo lo que viene conviene. Confía, por favor. Muchísimas gracias. De nueva cuenta, te invito a visitar el contenido de mi otro canal a suscribirte si es que te interesa, a visitar los videos. YouTube no nos está promoviendo en ninguno de los canales, a menos que pagues publicidad. Yo no estoy pagando publicidad para que me promuevan. Entonces, si a ti te ha gustado mi contenido, te invito a darle clic a la campanita para que te lleguen los contenidos de manera oportuna y a buscarlos. Todos los días subo contenidos al canal del Tarot del Girasol y todos los días subo contenido al canal de Con la Actitud del Girasol. Te invito a formar parte de la gran familia y te invito también a contratar una lectura personalizada porque ya tenemos la opción de Paypal. Muchísimas gracias.